qué tal amigos seguidores de nuestra página guatemitacaná aquí les presentamos un vídeo más un paseo por el aeropuerto internacional la aurora usted puede contemplar todas las personas de diferentes lugares que viajan hacia diferentes países puede usted ver y 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 así es amigos les presentamos estas imágenes aquí en el aeropuerto internacional la aurora y saludos cordiales a todos los que nos observan que están fuera de nuestras fronteras todos nuestros amigos escuchándonos allá en viéndonos allá en la unión americana saludos cordiales les invitamos para que puedan suscribirse a darle like a nuestra página guatemitacaná le llevamos a cabo un vídeo más sobre este precioso lugar del aeropuerto donde muchas personas viajan hacia diferentes lugares unas van otras retornan a nuestro bello país de guatemal y 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 que se movilizan en en este aeropuerto internacional internacional aurora muchas personas se encuentran a la espera de de algún familiar que sin duda pronto hará su arribo hasta este lugar y 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